Amaneció diferente Hoy me levanto con la fuerza de mis raíces Y tengo una fiesta en el agua, en el Caribe Para bailar, samba con Mozambique Sando para la calle, la ciudad me encanta Hay un rey de calor, me parte el alma Cuando camino por la rampa y camino por la tronac Te toco samba en Mozambique Te toco samba Te toco samba en Mozambique Coge Mozambique, coge guaguancó Coge con la cumbia, chica, chalito Baila con el bisu que viene estimando Amaneció diferente Hoy me levanto con la fuerza de mis raíces Súmate a fiesta Oye, como dice Que el verano llegó Pero que verano Oye, mamá Vamos a hacer algo diferente Oye, mamá No quiero que me lo critiques Hueva Tremendo calor Tremendo calor Tremendo calor Que clase de verano Están vendiendo bolsa lleno en el barrio Que clase de verano Tremendo calor Que chico que llegó Que chico que llegó Y va a caer ¡Tala la pancanta! Señoras y señores Que acaba de llegar Que clase de verano Desde casa de Pipín Pipín El trompetista más franco Vaya en Cuba Que clase de verano Alejandro Delgado Palo Y por un boya Que clase de verano Tremendo calor Tremendo calor Señoras y señores William Vibaco Si tiene sabor Ataca, chico